Música Yo te voy firmando por aquí Y fírmame las tres, vale, a ver te las firmo yo Si no te importa, firmamos todas, vale Estamos ya, lo estáis cogiendo, ¿no? ¿Lo traemos? Mira, aquí estoy Vale, fírmame estas tres y lo tenemos, vale Lo decimos aquí en rueda de prensa Nos hace mucha ilusión, yo como, pues bueno Es un momento muy bonito para nuestra marca Que hemos dado un pasito fuerte Nos hace mucha ilusión que por fin el mundo del deporte Se involucre en algo tan importante, tan clave, tan natural Y a la vez, en demasiadas ocasiones Un tema todavía tabú Anunciamos oficialmente que a partir de ahora Los jugadores del Hereda San Pablo Burgos Serán embajadores de nuestra marca VegCon La primera marca de preservativos veganos sin gluten Si eres tan amable, vamos a traer, ponle la prueba El Hereda San Pablo Burgos, creo que es un equipo que la gente oiga hablar de él Y con esto, desde luego, van a oír hablar de vosotros También le diría a mis jugadores que no lo utilicen mucho Porque si no, van a llegar cansados La primera pregunta es para Joan ¿Qué te ha parecido este acuerdo que acabáis de cerrar Hereda San Pablo Burgos con la marca VegCon? Para el deporte, para nosotros es muy importante que una empresa de esta importancia Pues se involucre con nosotros, nos apoye Y el producto que ofrece, pues evidentemente Yo casi diría que es un producto de primera necesidad Miquel, ¿Tú cuando compras un preservativo, qué buscas? Pues seguridad ante todo Porque tú al ser grande, serás grande en todos los sentidos Y me imagino que andas bien armado ¿No? ¿No tiene de sujetón esto? Lo vais a tener aquí, mira Aquí Aquí nos vais a tener Y la verdad es que me gusta Yo creo que os va a dar fuerza ¿Cómo crees que va el rival cuando os vea que nos tenéis a nosotros aquí? Yo creo que os va a ayudar ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, estratégicamente puede venir bien que tengáis esto Miquel, ¿podrías decir a cámara algo así como yo soy de VegCon? Yo soy de VegCon Te lo voy a dar, si no te importa ¿Te importa cogerlo? Es solamente para una imagen Aunque sea desde la distancia Pues sin cogerlo Yo comprendo que ya abierto, ya es demasiado pedir Sujetarlo ahí Y mira Que lo veáis aquí Que vamos a hacer una pequeña demostración Para que lo veáis Mira, fíjate Esto se trata de una broma, ¿de acuerdo? No es un patrocinio de verdad No es muy bien Si yo le diga broma voy a salir de todos lados Con el descojono que llevo Decían que veníamos a presentar una farmacéutica Que el producto está muy bien Y no hay ningún tipo de problema Y es un producto de primera necesidad Pero claro Bueno, yo cuando me he levantado Que ha sido el momento de la foto Ya le he preguntado a Joan Si esto era una broma o no Pero veía todo el mundo muy serio Como lo llevaba muy tapado Digo, en los tiempos que corren Cualquier ingreso, cualquier ayuda es buena Ha estado muy bien Ha estado muy bien Venga, pues ya está Este vegano me lo llevo ya ¿Eh?